Que sí nos interesan mucho, le vamos a pedir a Rosa Isela Rodríguez que platique contigo. Nosotros cuidamos mucho a los migrantes y felicitamos a la gente de Palmar de Brau por defenderlos. Por eso no queremos que lleguen a la frontera porque son muchos los riesgos, muchos accidentes de tránsito, volcaduras y secuestros de bandas organizadas que se dedican a eso. Son traficantes de personas, no tenemos nosotros información que sea migración, de todas maneras vamos a investigar lo que estás planteando. Y lo de los caciques, pues lo mismo yo creo que se van a ir desapareciendo. Porque los caciques duran hasta que el pueblo quiere. Y ya la gente en todos lados está... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!